Cuidando de Flop. A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bean se acaba de despertar hoy. ¡Flop! ¡Flop! ¡Buenos días, Bean! ¿Te apetece desayunar? ¡Oh, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho, Bean! Suenas muy raro, Flop. No me siento muy bien. ¿Por qué? Me duele la garganta. ¡Oh, pobre, Flop! Voy a tomar miel con limón. Me sentará bien. Yo tomé miel y limón cuando estaba lleno de gérmenes. Es verdad. ¡Ah! Un buen chorro de limón. ¡Oh! Y un poco de miel. ¡Oh! Yo puedo cuidar de ti, Flop. ¡Gracias, Bean! ¡Ven conmigo! Vale, Bean. Necesitas tumbarte en el sofá. ¡Oh! No te preocupes, Flop. Yo haré que te sientas mejor. Toma, un cojín. ¡Oh! Gracias, Bean. ¡Ey! ¡Oh! Necesitas una manta. ¡Oh! ¡Ya está! Ahora estás calentito, Flop. ¡Es verdad! ¡Muy calentito! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Buuu! Aquí está Jopiti. Él sabrá hacer que te sientas mejor. ¡Hola, Jopiti! ¡No! ¿Está mejor tu garganta ahora? Aún no. Pero me siento mejor. Sigue sonando raro, Flop. El picor de garganta tardará en irse. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Jopiti, Bush y la lechuga solitaria! ¿Quieres que te lo lea, Bean? ¡No! Tengo que leértelo yo a ti, porque te estoy cuidando. ¡Oh! ¡Eso sería fantástico! ¡Jopiti, Bush y la lechuga solitaria! ¡Oh! Jopiti estaba profundamente dormido. ¡Oh! ¡Alguien está llorando! ¡Oh! Así que Jopiti hizo... ¡Bush! Y... ¡Miro, Flop! ¡Esta es la lechuga! ¡Flop! ¡No estás escuchando! Sí, estoy escuchando, Bean. ¿Estás mejor ahora? Estoy un poco mejor, porque estoy disfrutando muchísimo de tu cuento. ¡Salud! Necesitas más limón con miel caliente. Voy a traerte un poco. Recuerda, Bean. No toques el cazo. Aún estará caliente. ¡Oh! ¡Vale! Pero me encantaría un poco de agua fría, por favor. ¡Oh! ¡Agua fría! ¡Eso te hará sentirte mejor! ¡Oh! ¡La taza pingüino! ¡Puedes utilizar mi taza pingüino! ¡Oh! ¡Gracias, Bean! ¡Shh! ¡Oh! ¡Limón! ¡Y un poco de miel! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Está casi listo, Flop! ¡Voy a llevarte una zanahoria! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡La he encontrado! ¡Tiene una pinta estupenda! ¡Voy a lavarla, Flop! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Todo bien, Bean! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Deja de moverte, zanahoria! ¡Quédate quieta! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bean? ¡No! ¡Te estabas llevando miel! ¡Y también limón! ¡Y entonces se cayó todo! ¡Y... ¡Oh! ¡No te preocupes, Bean! ¡No tiene importancia! ¡Venga! ¡Lávate esas pegajosas manos! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Había cogido una zanahoria buenísima para ti, Flop! ¡Es verdad! ¡Y me pusiste muy cómodo! ¡Pero sigue sonando muy raro, Flop! ¡Ya lo sé! ¡Cuándo te pondrás mejor! ¡Oh! ¡No será de inmediato! ¡Pero tal vez mañana! ¡Oh! ¡Vale! Hay una cosa que no me has dado, Bean. ¿El qué? Algo que creo que necesitamos los dos. Un abrazo. ¡Oh! Soy bueno dando abrazos, Flop. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Oh! ¿Podemos ver la tele ahora? ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedes elegir tú, Flop! ¡Oh! 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 ¡Fantástico! ¡Pequeño Bean! Flop no se encontraba bien. Tenía la garganta muy irritada. Y sonaba así. ¡Pobre Flop! ¡Así que yo cuidé de él! Le puse un cojín y una manta. Y a Jopity... Pero entonces... ¡La miel, el limón y la zanahoria hicieron un estropicio! Flop dijo que necesitaba un buen abrazo. Y luego nos sentamos juntos en el sofá. ¡Y dimos a Jopity en la tele! Cuidar de Flop es algo muy bien. ¡Ayudé a Flop a sentirse mejor! Música. A la vuelta de la esquina. No lejos de donde estoy, Bean está haciendo música hoy. Brum, brum, oink, 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 oink. Brum, oink, 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 oink. Brum, 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 brum. Brum, brum. Bueno. Parece que hoy os apetece hacer mucho ruido. ¡Sí! Veamos entonces. Flop. Sí. ¿Puedes ayudarme, por favor? Por supuesto, Amma. Tú quédate aquí Bueno, hora del círculo ¡Sula, vamos a hacer ruido! ¡Ruido, ruido! Ahora A ver ¿Quién está preparado para hacer música? ¡Me encanta la hora de la música! ¡Vamos, ruidosos! ¡Pompis al suelo! ¡Vale, empecemos! Muy bien Abre la caja, Flop ¡Claro! Este es para... ¡Bring! ¡Mirad! ¡Me encanta el xilófono! ¡Xilófono! A mí me gusta más cuando hace... ¡Lala, lala, lala! ¿Quién es el siguiente? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! Este es para... ¡Sula! ¡Oh! ¡Una pandereta! ¿Puedo probarla? Solo si me dejas a mí tu xilófono ¡Vale! ¡Vale! Y este es... ¡Me toca! Para Pando ¡Oh! ¡Un tambor! ¿Puedo cogerlo yo, Amá? ¡Yo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Primero es el turno de Pando ¡Oh! Tranquilos Tendréis vuestro turno después ¡Vale! ¿De acuerdo? Hagamos un poco de música ¡Sí! ¿Por qué no tocas un poco la pandereta? ¿El pandeletista? ¿La xilofonista? ¡Eso es! ¡El tamborilero! ¡Está rando! Muy bien Ahora... ¡Intercambio! ¡Oh! ¡Toma este! ¡A mí me gusta ese! ¡Gracias! ¡A mí me tocaba el tambor! ¡Las maracas también suenan muy bien! ¡Oh! ¡Yo quería el tambor! Todos los instrumentos suenan bien, Bim. Y juntos consiguen un sonido precioso. Sí. Bien. Todos juntos, todos juntos. Todos juntos, todos juntos. ¡Somos como una banda! ¡Sí! Muy bien. Suena genial. Bueno, ahora es mi turno, Sula. Todavía no, Bim. ¡Oh! ¡Bim! ¡Bim! ¡Lo has roto! Tenías que haber esperado. ¿Puedo verlo? Lo siento, Sula. Yo no quería romperlo. Ha sido un accidente. Ya sé que no querías romperlo. ¿Puedes arreglarlo, Anma? No, Sula. Tendremos que llevarlo a la tienda. Así que el tambor se ha acabado por hoy. ¡Oh, Bim! Ahora no tengo tambor para tocar. ¿Puedes coger estas? Vale. Gracias, Bim. ¡Fantástico, pequeño Bim! ¿Bien? ¡Sí! ¡Toquemos! ¡Sí! ¡No podemos tocar el tambor! No. ¿Estás seguro, Bim? ¿Qué te parece esto? Esto es solo una caja. No es un tambor. ¿No? ¡Sí, es un tambor! ¡Suena bien! Tengo una caja grande de tambor. ¡Pum, pum, pum! ¡Vina, es una caja tambor! ¿Puedo tocar yo? ¡Sí! Podemos tocarla todos. ¿Y yo? ¡Vamos, Amán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí estamos haciendo música! ¡Es verdad! Hice música con Sula y Pando. Y a Pando le tocó el tambor. Pero yo lo quería. Entonces fue el turno de Sula. Y tuve que esperar otra vez. Y eso no me gustó. Así que intenté coger el tambor. Y me caí encima. Y el tambor hizo ¡chuf! Y lo rompí. Y me sentí mal. Así que dije, lo siento. Pero la caja grande hizo de tambor. Y era lo bastante grande para Sula, para Pando y para mí. ¡Todos juntos! Hacer una caja tambor es algo muy bien. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.